Este 2014, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos viene abriendo paso contundente al desarrollo e innovación de las técnicas de la información en la educación, pues el Centro Pro-Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Cana de América se prepara para poner en funcionamiento su modalidad virtual, que tiene como objetivo principal contribuir a la mejor preparación de los jóvenes que eligen este centro de preparación para capacitarse y lograr una vacante en los exámenes de admisión de esta Casa Superior de Estudios. De esta manera, el Centro Pro-Universitario se pone a la vanguardia de otros centros de preparación pre-universitarios, asegurando a los alumnos y padres de familia una preparación basada en la excelencia. La esencia de nosotros es capacitar, contribuir al esfuerzo, a la dedicación de los estudiantes a nivel de todo el país para que podamos seleccionar a los mejores alumnos. San Marcos merece tener estudiantes de diferentes provincias, de diferentes regiones, de tal manera que podamos tener muy claro la intención también de la universidad de contribuir al desarrollo de todo el país. Estamos muy satisfechos de este proyecto porque los padres de familia, los estudiantes, podrán entender este esfuerzo de la universidad por secundar su dedicación y su capacitación. A fin de que vengan, lo estamos esperando en San Marcos. Realmente la ilusión de nosotros es que a través de estos mecanismos los estudiantes que están ahí detrás de la cámara, así que nos puedan ver en algún momento, puedan ser parte de esta gran institución a quien todos le debemos, la de Cana de América, yo creo que la gran familia de este país, la Universidad de San Marcos. Otro de los profesionales que contribuyeron a la realización de este importante avance es el doctor Pedro Angulo Herrera, asesor del rectorado y actual responsable del aula virtual del Centro Pre-Universitario de San Marcos. Esto no hubiera sido posible si las autoridades no hubiesen tomado esa decisión, llámese el rector, el director del Centro Pre. Si ellos no estuvieran convencidos, no hubiésemos hecho esta presentación. Esto es un inicio, lo que se viene es bastante promisorio y como sanmarquino, creo que estamos contribuyendo, nos corresponde, para que nuestra universidad siga siendo la mejor en las nacionales, pero también se vaya internacionalizando. Lo que pasa es que la computadora nos da unas alertas, es propia la tecnología. Por ejemplo, no es el tiempo que usamos, el tiempo que nos falta. Nos dice la calificación, nos avisa si hemos contestado todas las preguntas o algunas faltan por contestar. Entonces, esa es su función de la máquina y es muy rápido y es eficiente. Pero la máquina no es todo, pues es el postulante el que tiene que desarrollar su inteligencia y dar respuestas correctas y autoevaluarse. ¿Cómo estoy para el examen de admisión? ¿Cómo estoy llegando al examen de admisión? Puede hacerlo las veces que quiera, esa es la ventaja, puede repetir. ¡Gracias!